Frutas Frutas ¿Quién quiere comprarme frutas? Piñas, mango de cane y rico suelo Piñas, piñas dulces como azúcar Cosechadas en las lomas del cane Lleva rico mango de mame Piñas que deliciosas como labios de mujer Cane y de oriente, tierra de amores Una florida donde viví el simone Donde las frutas son como flores Llenas de aromas insaturadas de miel Cane y de oriente, tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del cane Cane y de oriente, tierra de amores Una florida donde viví el simone Donde las frutas son como flores Llena de aromas insaturadas de miel Cane y de oriente, tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del cane ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas?